Venga a tu reino, a mi vida Haga sentir tu voluntad Que tu gloria llene todo este lugar Satúrame, Señor, con tu Espíritu Venga a tu reino, a mi vida Haga sentir tu voluntad Que tu gloria llene todo este lugar Satúrame, Señor, con tu Espíritu Víbrame de todo mal, guárdame en ti, Señor Víbrame de todo mal, guárdame en ti, Señor Tú eres mi castillo Has abierto mi sonido a tu voz Muéstrame el camino, por donde deba andar Dame un corazón, solo amar a ti Venga a tu reino, a mi vida Haga sentir tu voluntad Que tu gloria llene todo este lugar Satúrame, Señor, con tu Espíritu Víbrame de todo mal, guárdame en ti, Señor Víbrame de todo mal, guárdame en ti, Señor Tú eres mi castillo Has abierto mis sonido a tu voz Has abierto mis sonidos a tu voz Muéstrame el camino, por donde deba andar A mi corazón, a mi corazón, solo para ti Para ti es mi corazón, solo para ti Es mi alma, de todo mal, es mi corazón Solo para ti, solo para ti